Una vez más aquí estamos con otra de las mamasotas hermosas, Julia, la señora Julia, ya le faltan dos semanitas para cumplir 45 días a estos bebés hermosos y están estos angelitos divinos, son tres tigrillos, un blanco y negro y un bebé hermoso negrito, ahí están los cinco tesoros de esta mamita Julia, hermosa, preciosa y aquí están los otros hermanitos, son cinco hijos, aquí hay el bebé uno, dos, tres y por aquí que está la mamá cuatro y cinco, ya me va muy lindo, claro es que esa luz es muy fuerte entonces la mamita Julia también entra en proceso de adopción con sus cinco bebecitos hermosos y si usted desea adoptar a uno de estos, llame al 300, 300, tome nota, tome nota, 300-229-0314, la mamita también va para adopción la señorita Julia, la señora Julia, una vez entreguemos los cinco bebés, entramos a operar a la mamá y así quedamos todos perfectos controlando la natalidad brindándoles calidad de vida y amor a todos estos chiquitos, 300-229-0314 y 311-496-0989, la mamá Julia y sus cinco angelitos, todos felices así que nos vemos salvando vidas, Benny Angelo Fundación, amor y hogar para miles y miles de julias felices chao